¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el nuevo capítulo de Dark Souls 2 Y bueno, sí, ya me aventé muchos capítulos de Dark Souls 2, pero ya quería acabar Y este es el primer capítulo del DLC Ahorita ya vamos a ver, de aquí en adelante, vamos a ver un capítulo por día de Dark Souls Y en este primer capítulo, pues bueno, lo grabé antes Desgraciadamente fui a dar al DLC en una ocasión anterior, antes de terminar el juego Pero bueno, disculpen, las referencias que voy a hacer es como si fuera jugando el juego Después de, no me acuerdo qué capítulo, pero bueno Básicamente ya en el siguiente capítulo ya vamos a enfrentar ya bien al DLC Así que los dejo con esta canción de mi elección, gracias por acompañarnos En este capítulo no hay voz, pero si es una zona muy complicada Bueno, voy a morir en bastantes ocasiones, por decirlo así Así que nos estamos viendo Y que tal amigos, ya saben que siempre mi personaje los saluda Antes, primero yo los saludo Estamos en la hoguera primigenia del viejo rey de hierro Pero vamos a ir a un lado que me gustó Estoy investigando cómo chingados ir a los recuerdos de los, ¿cómo se llama? De los gigantes Entonces empecé a recorrer todo el mundo de Dark Souls 2 Y me di cuenta que puedo viajar, ahora sí, abrir esas puertas Que antes no se podían abrir cuando viajábamos con estas como fuentes Entonces vamos a ir hacia acá Ya vieron, miren, miren, vamos a abrir Así, así bien, bien guay De hecho es ese Vamos a ver cómo se ve Ahí está Ya lo abrimos Después vamos a ir por aquí Es algo que se va a hacer cada vez que pasemos por aquí O sea, no es algo que debamos, no podamos evitar Vamos a decirlo así Se ve bien chida mi armadura del demonio de fundición Pero bueno ¿Por qué empecé a grabar este video? Y lo voy a dejar exactamente cuando llegamos a la hoguera Porque no tenía planeado grabar Estaba nada más investigando por el mundo de Dark Souls Pero esta cadena nos lleva a ese castillo Y francamente se ve increíble Así como lo escuchan se ve increíble Entonces vamos a hacerlo Aunque me dañen ñaritas Vamos a hacerlo con cuidado Con ánimos de no caernos Vamos a ver Se ve impresionante esto Francamente no lo niego Se ve bestial Más alta que allá arriba nos esperen con unos putazos Algo que no Que no tenía previsto Pero Miren Miren, se ve increíble La verdad se ve bestial esto Es algo que no esperaba Recuerden que esto pasó Esta escena es muy similar a una de God of War God of War O God of War Como le quieran decir Ahí está la hoguera De God of War Se ve increíble Pero no lo vuelvo a hacer Porque la verdad Así daña ñaritas Yo no lo haría ni a putazos En la vida real La verdad Para que les miento Pero pues este es un videojuego Y si me caigo Nada más vuelvo a reiniciar ¿No? Y bueno Sigamos Sigamos Vamos a Este Encender la hoguera Vamos a descansar Y vamos a ver este No voy a viajar Simplemente quiero ver Cual es la que se nos abrió Ok A ver No Aquí falta todavía una Acá no 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 Acá se nos abrió Es torre de bruma Se llama También ya fui a Elium lo ye congelado Este luego les enseño Por como llegar a el Y vamos a estar Voy a estar investigando Todas las puertas posibles Para poder seguir En el mundo de Dark Souls Está increíble La verdad Eh Uy Uy ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Ok Demonio de fuego Yo traigo fuego No No somos Aptos rivales para el Pero Tengo una ventaja Fundí Enbuí una Orma en electricidad Eso me da una ventajilla Un poquito No ¿Saben qué? No voy a poder Eh Hacerle nada Así que Mmm Traigo muy poca vida Así que si me matan A ver Hay que tener cuidado Ok No puedo matar esa cosa Nada más Nada más puedo estar Este Previendo sus Sus ataques ¿Qué demonios? Ok Por acá No Me voy a caer A ver Ahí están las escaleras Ok Hay que ignorar esa cosa De fuego No sé No sé qué chingados Traiga contra nosotros Yo traigo poca vida Aclaro Ah mira Anillo de destreza Ah Algo que nos va a aumentar La destreza Para que No sé Pero lo que voy a hacer Es quitarme el anillo del rey Que no me sirve para nada Y me voy a poner El anillo de plata De codiciosa Más uno O no sé si el anillo de oro Pero Esta cosa La tenemos que ignorar Ah mira Nos podemos ir por aquí abajo A ver A ver Si puedo Dispararle algo No No puedo dispararle Nada Es como un Un lastre Ahí A ver Vamos a ver Que encontramos aquí A ver ¿Por qué siento Que esto me va a matar? Ok No vi que chingados era Así que Después veo Vamos a ver Si podemos seguir bajando Por este puto lado ¿No? Sentí ñañaras Señores Sentí ñañaritas Ok ¿Podemos seguir tirándonos Al Al catre? No Creo que por aquí ya no Ya no es una opción Tenemos que ver O investigar Cómo llegar por otros lados Ok Aquí hay algo Que no Esperaba No sé Qué chingados Este enemigo Pero murió De dos ataques Pero se ve Que tiene ataques Devastadores Así que Más vale Prevenir Que lamentar Y hierba Y hierba Crepuscular Gracias ¿Tú? Creo que son Guides que murieron Ok Vamos a seguir bajando Ahí putos Son dos Contra uno Va Órale Va Órale Me gustan los retos Ah Son cuatro Vamos a tomar Frasco de estos No traigo mucha sangre Pero no Siento que sean Tan complicados No No señor Tómala Vamos bien Vamos bastante bien Creo A ver La resina de pino De carbón Gran alma De caballero Gracias Por tu alma Joven Doncel Aquí no Ay puta madre Con ustedes Muérete Cabrón Ya 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 O sea Agua roja Gracias por el agua roja No sé para qué chingados Vamos a ir a un agua roja Creo que es la que le viene a San Andrés La de San Andrés El agua de San Andrés Y por aquí Eh No Nada 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 que podamos hacer Acá Seguimos bajando Hay que tener mucho cuidado Ah no Aquí ya hay unas escaleras Gracias Gracias escaleras Ok Aquí podemos rodear esta cosa Al parecer Pero debemos de tener mucho cuidado Porque ya no sé qué chingados hay Y pareciera que nos quieren atacar Bálsamo de hierbas Así bien marihuana el pedo Aquí hay otras escaleras Hay que tomarlas Aquí creo que también Guadaña más siete Ah que cabrones Bueno ahí ya me dio miedo Este caminar Por muchas cuestiones Vamos a Piedra de prisma Ok Bueno Sigamos por nuestro Andar en Dark Souls Ok no es un Mimic Esa es una ventaja Pero también puede ser un cofre con trampa Aclaramos Ay no vi que chingados era Ah porque apretó la A muy rápido Y vamos a bajar A ver antes de eso Uy Ok Hay un caballero De este lado Hay otro caballero Y De este otro lado No hay nada Así que Pues nuestra Nuestro objetivo será ir hacia acá Listo Ay puto No me amin No Y me van a querer violar aquí Así que Me violaron Ok Van a Voy a tener que Tomar Voy a tener que usar una humanidad Porque Se está poniendo medio complicado La zona No es tanto que me Que esté muy difícil Sino que Como traigo mucha Muy poca vida Muy poca vida Este Voy a usar un Un este Un frasco De esta madre Vamos a Vamos así Y nos lo Como estos weis Creo que están fundidos en fuego O embuidos en fuego No creo que les haga mucho daño El fuego Así que hay que irse Con suma cautela Básicamente Acá está Vamos bien Ahora si Viene Venimos con Toño Listos Servido está señor Vamos por el otro Maldita sea Hay hijos de la chingada Muy inteligentes Ya se murieron Ah no Este no Tomala Ok Para no gastar frascos De estos Voy a usar esto Gema de vida Y no nos soltó Ni madres Ojetes Nos falta uno Que va a salir aquí Así que no Lo estamos esperando Y Tómala No son enemigos Muy complicados Les digo Pero tienen unos ataques Muy rápidos A pesar de que usan Espadones Ultra espadones Por cierto Entonces Eso los hace En enemigos letales A cierto Punto Lejano De nuestra existencia Entonces Tenemos que ir Por eso les digo Que tenía que ir con cuidado Y el ir con poca vida Como estaba yendo ahorita Pues era propenso A que me matara Luego Luego Entonces Este Nada más por no querer gastar Más Vitalidad Así que Vamos a ver Vamos a ir primero Contra este puto Quiero hacer como que El primero Muerto Muerto Antes de seguir Hay que gastar primero estas Que son como que gratis Por decirlo así O sea No No suben mucho Porque otra Nuestro frasco de estos Lanza de fuego Gracias Este Nuestro frasco de estos Llena más Que una Una espada Una radiante Ahí nos violaron Hay que llamarle a este güey Y vámonos a Esconder Aquí Hay que esperarlo Ah ya te vi Sentía que no venías Y Violado estás Siguiente Hay que tener mucho cuidado Nada más Por eso les decía que Hay que ir con Mucho Mucha cautela No veo más Entonces vamos a echarnos A correr No podemos abrir esa puerta Así que tenemos que ir Hacia el otro lado Y fue violentado De la mejor manera Ya me quieren violar A mi también Ah ya se cayó Ok Ah ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Ok Tirarse Creo que no es una opción Debido a que no hay nada Por donde aventarse Ahí hay un jefe Entonces creo que la opción es Como que caerse No ¿Por qué no podemos abrir? Ah aquí está la palanca Ah tarado Esta es la palanca Y vamos a ver Qué Qué pasa Vamos a ver Dame una hoguera Dame una hoguera Que quiero no Pasar todo este desgracia Cada rato Vamos a ir Hacia Es que creo que Si nos bajamos aquí Vamos a poder Ah si vamos a poder subir Deja piedra mundana Nos dieron por aquí Ya en mi casa Está empezando a llover Vente para acá Necesito un espacio Algo para atacarte Tu puta madre Vamos bien Siempre Más vale irse Hacia atrás Que Que creer Que tenemos El control De la situación Los digo Porque Buen sentido Por muy fregones Que seamos O por muy fregones Que nos sentamos No siempre tenemos El control Dejen Voy a bajar El volumen Listo Y como les iba diciendo No siempre se tiene El control De la situación Así que Más vale prevenir Que no sé Que nos dieron Pero más vale correr Y decir Aquí corrió Que aquí quedó Esto parece Una zona Pareciera Una zona Secreta Pero no No lo es Vamos a ver Bendice al sol No va a bendecir A mi madre Es que Y bueno Vamos a ver Vamos a por acá Y luego Vamos por allá Y luego Vamos a ver Que chingados Pasa por aquí Quiero creer Que Estos güeyes Van a hacer algo Que no me gusta Porque siento que Estas madres Están como barriles Que explotan Hasta donde me imagino Así que De hecho Quiero Quiero una hoguera Para donde me quede Seguir avanzando Pero con flechas Porque ya no tenemos flechas Casi Ocupan unas Con hemorragia Que no debo De ocupar Listo Ok Si Traían Polvor A los hijos De la chingada Entonces Al tratar De destruirlos Vamos a volar En mil pedazos Así que No era Recomendable Madre Totoro Totoro Vamos a tirarnos Por aquí No es una opción Ir por las escaleras Ya que siento Que nos van a Violar Más Hijo de su pinche Madre A ver Oh Esto no es bajo nada Pero se ve bien Rudo el güey Estoy con ganas De te voy a violar Si te acercas Si te acercas A mi Te voy a violar Así se ve A ver Si lo podemos matar Con cuatro flechas Ya le armamos Listo Ahora si Vamos a usar Otra Gema Vámonos De aquí ya nada Vamos a ver Que soltó Bálsamo De fruta Dorada Ok No se que sirva Ahorita luego leo Los itens Créanme que No es algo así Como que ahorita Tenga ganas de leerlos Más que no Hijos de la chingada Ahí está Le dije que explotaban Era Era él O yo La vida Ellos o yo Así que bueno Vamos a seguir Ok Otro nivel Vamos bien Vamos bien Ya vamos 19 minutos de gameplay Ay hijo de la verga Y no mames Listo Casi me mata El wey O sea Vieron sus ataques Cuanto Cuanta estamina Me baja No es un cotorreo De que son Unos Dos de la Chingada Tómela No hay que dejarlos Que nos ataquen Porque Eso implica La muerte segura Lo que no lo crean No Muere Ok Vamos bien No se que me atacó Allá arriba Que todo explotó Pero Ay no Más duele Prevenir Que la alimentar Desde que sea Un mimic Ay quien guarda Sigo pensando Quien chingados Guarda basura Un cofre Ok Ven allá Hay una hoguera Gracias papús Lo que es No se aguarda Y Vamos a Hacer una cosa Vamos a viajar Con nuestro Herrero favorito De confianza Y voy a comprar Unas Unas cuantas Flechas O sea Todo lo que tengo De 5 mil almas Los voy a comprar De flechas Aunque no lo crean Es mejor Perdón Tenía sed Y Aquí Comprar objeto Nos vamos a ir A las flechas Ay son muchas No hay como Dejen Llego a 500 Así ya todas Para que Para que le hago Al cuento Ya con Con todas Estas Armas Denme un Segundo Denme un Segundo Y Que onda Amigos Perdonen El corto Pero tuve que ir A salvar La vida De mi esposa De una abeja Asesina Que la estaba Asechando Así que Vamos a ver Que pasa por aquí Espero Ay wey Ay wey Vamos a ver Si es un jefe Pues ya Ya chingamos Ya Es una zona Ay wey Pues si Si lo haces Más pegado Te vas a asesinar Cabrón Ok Aquí hay agua Aquí para tirarse Ok Aquí hay algo Que no Está funcionando A ver Vamos a hacer algo Ahí hay unas escaleras Que podemos utilizar Pero Ahorita no voy a ocupar Las escaleras Lo que voy a hacer Es ir Al contrario Ahorita A rápida A ver si vemos un jefe Ahí ya fuimos Y Aquí Estos weyes Me dan mal espina Pero bueno No podemos abrir Esta Y voy a ver Si puedo Sobrevivir A los ataques De esta chingada ¿Quién guarda basura Ahí? Ya Y vamos A descansar Rápidamente Nos paramos Y nos vamos De aquí Ahora si Vamos a bajar La escalera Eh Más quería ver Que había del otro lado Ya quiero llegar A un jefe Pero aquí Como que esta zona No se presta Para eso Así que Ahorita Ahorita Chequemos Donde chingados Encontramos un jefe Porque Cada capítulo Tenemos que Enfrentar a un jefe Si Así es Señores Guapetones Guapetones Del canal En cada capítulo Debemos Enfrentar a un jefe A pesar de que Estemos Aquí Puta madre Ok Por ahí Otra salida Por acá no hay nada Interesante Y de este lado Hay un wey Que me va a querer Lanzar Su pinche Barril Pero se la Pela Ok Porque siento Que aquí Va a pasar algo Muchos weyes Asesinados A ver Por fin Una puerta Que se abre Gema de vida Radiante Y de pendejo Voy a venir a bajarme A mi perdición Ay que es esa madre Vámonos 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 Ya No debo de tocarlos Pues poquito a poquito A ver Mejor nos echamos A correr Muchos enemigos Ay no mami En serio Hijos de su Ok Y esta zona Si está Cabrona A ver Perdimos 16 Benditas almas O sea Realmente no me importa Pero lo que me importa Es de que quedamos Como huecos Eso es lo que si me importa Perdón Si he estado moviendo Mucho el micrófono Y lo escuchan Quedamos como huecos Es algo que no me gusta Pero vamos a seguir Vamos a seguir A ver Para allá no es una opción Debido a tanto enemigo Bueno si es una opción Pero Tenemos que ver Otra forma De hacerlo Así que Ahorita Lo checamos Tengo que Tengo que idear Una forma Ok Ah podemos Tirarnos por aquí A la horitita Con cuidado El viejo Casi Casi La cago Ah es lo mismo Me acabo en el mismo lugar Ok Bueno Vamos a tratar De hacer un milagro De la naturaleza Ah es del otro lado Uh taradu Ok Vamos a tratar De hacer un milagro De la naturaleza Algo que Que lo veo Un poco complicado Por Por muchas razones Ya traemos Ah ya traemos Flechas Mamalonas Así que A ver Déjenme Pongo flechas Tenemos 838 O sea no debemos De tener Ningún problema Para Para atacar A todos estos Ah es que Son inteligentes En el juego Eh Déjenme decir Pindijo Otra vez Me van a Violar Vamos a Aunque sea Apretar Esta Para Salir Corriendo Ah si Logré Salir Corriendo Corre Corre Que bien Ahorita A ver Tú Como quieras Quiero Pero tantos enemigos A la vez Como que no Ah me violó Ok Muy buen enemigo Muy buen enemigo La verdad Francamente Se ve Se ve Estupendo Es que Tengo que hacer Una estrategia Para Para vencer A los otros Tengo que llegar A esta zona A esta zona Como safe Tengo que empezar A atraer a cada uno De los enemigos Matarlos Y después Investigar Alrededor De la zona Va a ser complicado Si me queda claro Pero No imposible Para mi Así que Vamos corriendo Vamos a echarnos A correr Vamos bien Vamos Todavía no No he sufrido Lo suficiente Todavía no me ha Estresado Lo suficiente El juego Ah Ya te entendí Él es la carnada Ok 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 Ya voy Entendiendo Como le voy a hacer Para matar A muchos De jalón Vean Vean lo que Tenemos que hacer Chequense Algo Vete para allá Vete para allá Vete para allá No tenemos que darles opción Y tú también Vete para allá Vete para allá Cabrón Vete para allá Tenemos que como que Taparles el camino Observen Antes de que se aviente Tenemos que traer Espérate No te avientes tan rápido Ahí vas de pendejo Ok Entonces ya que está Ahí Voy a tratar de Hacer algo Que Ahí está Ya maté Algunos Ok Nuestra Ahí va Ahí va A ver Voy a hacerse Harakiri Solo En teoría Ya está abierta La puerta Entonces no tengo que Echarme a correr Aquí Este wey va a venir A chingarme el palo Pero Tengo que Echarme Hacia atrás Oh Si baja Bastante Este va a ser Un combate Muy bueno Listo Ok Me gustó Me gustó Este combate Este Este A ver Vamos a ver Que nos dejó Hay vientos Una titanita Centellante Fragmento grande Titania Ah mira Nos dejaron el tesoro Aquí Una efigimana Pues ya que me violaron Muchas veces Pues ya Que puedes hacer No Vamos a ver Vamos a Esperar Vamos Yo sé que es Medio maricón Este show Pero Listo Y solo vamos a Traer a uno De estos weyes Listo Y vamos Contra otro Tonto ¿Qué cree que soy Güey Para apuntar ¿O qué? Listo Ahí Si no apunte Bien Muerte Instantania ¿Y cuántos? Bueno Ahí hay Anillo de Ok Ok Vamos a ver Por donde está Tete Güey ¿Y qué es lo que Protege? Porque protege Seguramente algo ¿O no? Pues no se ve Nada que protege Así que vámonos Ya no tenemos Nada que hacer Aquí Ya tomamos Todos los ítems Nos falta enfrentar A algún jefe O algo así A mis Mi marca de la vergüenza Gracias por recordármelo Uy Tú qué chingados Eres Ahí Vámonos corriendo Tenemos que ser cuidadosos Precadidos Y sobre todo Mantener la calma A ver Con calma Ok La vieja es Como inmune A la electricidad Por su habilidad Me imagino Entonces Lo que hay que hacer Es consumir Esta madre Para seguirme Contra el otro Güey Que está Al fondo No mamen Va a tener que ser Ataque A larga distancia Por obvias razones A ver A ver No tenemos que gastar Nuestros frascos De estos Recuerden Que son más Importantes De lo que se Imagina Vamos bien Vamos bien La paciencia Es Primero O sea Se cayó Así que A menos Una Es una Ventaja Tiene resistencia A la electricidad Pero A mis ataques Son Devastadores Todavía A pesar De muchas Cosas Tómala Y vamos a Consumir Otra De estas Vamos bien Vamos bien Creo que vamos De asegurar Que vayamos Bien Para todos Nos quieren Violar Ya Efigio Mana Solo lo difícil Es aguantar La destreza Yo creo Por ahí nos pudimos Haber caído Y nos Violentaban De la peor De la peor De la peor De la peor Así que Tómela Puñetas Creías que me ibas A hacer Ay wey Corre 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 Al jefe Al jefe No importa No importa Que sea un jefe No Es otra zona Me quieren Violar Joven Ok Y aquí ya no me van A hacer daño Al parecer Oye Está bien cabrón Esta zona O sea No lo tomen a mal Pero Está enorme Y no llega un jefe Ok Está cerrado Está cerrado Y no hay chelas Ok Vamos acá Y ya llevamos 15 minutos Más 27 Oh ya llevamos Bastante tiempo Aquí hay una hoguera Yo creo que vamos a descansar Y nos vamos Estamos investigando Este castillo Estuvo bastante bien Decente Voy a decirlo Francamente Me gustó Me gustó Nuestras aventuras Por este castillo Piedra mágica Y aquí Hay algo más Y nos estamos viendo Yo creo en otro capítulo Vamos a ver Que por acá Hay unas escaleras Ah podemos bajar más A ver Aquí hay agua Ok Bueno Pronto Y bueno Yo me voy despidiendo Gracias por vernos Gracias por estar con nosotros Yo voy a dejar aquí el gameplay Vamos a seguir con nuestras aventuras Por esta zona Yo mientras voy a levelearle un poco Y voy a ir conociendo Las estrategias del enemigo Así que nos estamos viendo Cuídense Packs ¡Gracias! ¡Gracias!